Yo creo que, a ver, no cambia mucho el diagnóstico, Vici. Colo Colo no está jugando mucho mejor, pero por lo menos está sacando los resultados. Es que si hacemos una encuesta hoy entre los hinchas, y no solamente de Colo Colo, sino en general aquellos que están peleando algo importante, o por descender o por ser campeones, no le interesa jugar bien, o le interesa ganar, y ganar de forma, no digo como sea, pero sí, una forma que te convenza, y convenza a los jugadores. Colo Colo, otro día está muy complicado. Me llamó la atención el centro que tira Solari, que Berardo, que es un chico que conozco de muy jovencito, le mete el pie para sacar el balón cuando tiene que acompañarlo, y ahí le dio ya posibilidades de poder centrar. Y fue un partido bastante entretenido, aquellos que lo pudimos ver sin tener la obligación a veces de conseguir resultados, pero yo creo hoy, me atrevo a decirte que no he visto ningún partido lindo, he visto partidos sufridos, he visto partidos peleados, pero ¿lindos, lindos de ver? No. Y creo que se debe justamente a la época del año que estamos donde todos los equipos juegan algo. Sí, y además están cansados, en este caso hacía calor, Aldo, a ti lo pudo aumentar el partido. ¿Con quién uno se puede quejar si juega o no juega tan seguido tampoco, no? ¿Cuánto juega? ¿Cada dos días? ¿Juega cada menos tiempo de lo que a ti te tocó jugar en tu época de entrenador con Colo-Colo, la Copa Sudamericana y las definiciones del campeonato? Sí, bueno, pero es una carga muy fuerte para un equipo de fútbol jugar tantos partidos seguidos, muy, muy fuerte. Y acá están las consecuencias a veces de decir, la Sudamericana era muy interesante, la ciudad estaba muy contenta, pero inmediatamente después de ese golpe hay que retomar el campeonato y la seguidilla de partido es, para los jugadores, demoledor. Además había hecho esa apuesta, Aldo, de reservar titulares y no le resultó. Que a veces resulta, a veces no. Fíjate que hay un inconveniente en escribir una columna los días domingos, ¿ya? Porque tú tienes que estar atento a lo que pasa en el campeonato. Está prohibido escribir las columnas. ¿Ah? Pero, ¿estabas sentado ayer? ¿Con graffiti? ¿Estabas sentado frente a la máquina? La máquina de escribir, todavía usa la máquina de escribir. La máquina de escribir. ¿Y cómo la manda? ¿Por fax? Había un sistema, sí, no, por conserjería. Ya. A la antigua, con moto. Ya. Y hay un concepto muy cinematográfico que se podía aplicar en la jornada de ayer, que es el héroe inesperado. Tú sabes que en el cine se usa esto de que cuando todos piensan que el jovencito va a salir por este lado, aparece por este otro. Y es un señor de la calle que se convierte en héroe. Le pasó a Ángelo Enríquez en el partido de la Universidad de Chile, vino el 93, para marcar un empate, porque si la Chile hubiera perdido ayer, si la U hubiera perdido ayer, como le gusta que diga ahora la gente, definitivamente sería otro el debate que tendríamos hoy. Y Javier Parragués. Y sabes que deseché la teoría, porque yo de alguna manera comparto lo de Gustavo Quinteros. Yo creo que lo que ha aportado Parragués en el momento más crítico de Colo Colo es más valioso de lo que la gente, y obviamente el hincha más recalcitrante y termocéfalo de Colo Colo cree. Yo creo que Parragués ha aparecido en momentos bien específicos para entregarle puntos que son muy valiosos a Colo Colo, desde la habilitación hasta el gol. Ayer, yo creo que se fabrica la falta, pero la falta existe. O sea, no hay nada que reprochar ahí. Él es inteligente al sentir el manotazo. No, pero el saque largo de Cortés lo va a buscar a él. Lo va a buscar a él. Y creo que cuando pica, según el mismo Quinteros, en una jugada que está súper estudiada en el conjunto de Colo Colo, no solo pica bien, sino que además define de manera estupenda. Por lo tanto, no era un héroe inesperado. Y por lo tanto, la idea de la columna se me fue a las páginas y tuve que escribir otra basura. Pero sin duda hay en el valor que ha tenido intrínsecamente Parragués una cuestión que es bien importante. Y hay otro aspecto que hay que considerar. Es cierto que Coquimbo tiene un montón de partidos, una carga muy grande de partidos, pero hace mucho rato que en el torneo local no hace goles. Hizo uno, que es el de Vallejos, pero le cuesta muchísimo hacer goles. Hace poco goles. Y en la decisión hasta de ir alternando jugadores, de dejar afuera palazos, yo creo que perdió la chance de complicar a Colo Colo en el momento en que jugó mejor que Colo Colo. Sí, y a Colo Colo le saca puntos a Coquimbo, que sigue teniendo partidos menos, pero ya empieza a sufrir el desgaste, empieza a jugar un poco con la pistola en la cabeza. Pero para Colo Colo es un triunfo importantísimo. Yo creo, Toby, bueno, tú tuviste, ustedes con el Vichy estuvieron en una etapa increíble, Colo Colo. Había sido campeón de América hace poco, peleaba permanentemente en Copa Libertadores, ganaba los torneos nacionales o los disputaba. Y es probable que no cambien la valoración de Parragués en cuanto a su calidad de jugador, pero en la historia de Colo Colo, si Colo Colo se salva, va a tener necesariamente Parragués que ocupara un lugar importante, o sea, un lugar menos glamuroso, más rústico si se quiere. Uno se alegra porque, bueno, yo lo he criticado muchísimo con las notas, con todo. Y la gente en sí, en general, ha tenido problemas con su Instagram, que se tuvo que salir. Pero uno se alegra porque fue un muchacho, porque su mamá también lo criticó. En su momento, claro, lo criticó. Y por lo tanto, yo creo que le hace bien, le hace bien a Colo Colo, le hace bien a él, está con confianza, fue decisivo con Antofagasta, con Auda en esa jugada que se juega. O sea, hoy también ha estado en los triunfos de Colo Colo, ha estado Parragués. Habilitó minuto 92-93 contra Antofagasta, habilitó minuto 94-93 por ahí contra Audax. Participa en el primer gol de la Unión y participa en el segundo, en el autogol de Cummings. Ahora termina participando directamente en el último gol. O sea, que es un fenómeno. No, no, no. Hay que ponerlo en los descuentos, digo yo. A mí, por lo menos, me alegra dentro de que el más criticado, el más basurriado, pero que es el que más terminó remando, la puede terminar dando vuelta. 12 puntos de Colo Colo nacieron gracias a lo que terminó haciendo Parragués. ¿Te puedo dar una opinión como entrenador? ¿Perdón? ¿Te puedo dar una opinión como entrenador sobre Parragués? Acá todos somos técnicos. Yo me imagino que el técnico debe estar muy contento. Voy a decir, este buen siempre está. No se borran los partidos, no se lesiona. Mira, para que te critique tu vieja. Bueno, mi vieja también me criticaba, o sea, me mataba. Voy a decir, el tipo está, 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 y lo pones y el tipo sigue. Quizás no con la calidad de otros, pero con una moral tremenda. Entonces, a lo último, lo que decís vos, 12 puntos que tienen que ver con él, más allá de que no te guste su estilo, su forma, pero yo creo que se ganó el espacio más que cualquier o muchos otros compañeros de él, ¿no? En base a actitud. Pero claro, la actitud es fundamental. Aparte que cuando los partidos queman, cuando los partidos están difíciles, cuando la pelota no la quiere tener nadie, cuando nadie se atreve a pedirla, cuando ya es mejor... La va a buscar. No perderla, que arriesgarla, él la pierda. Aunque la pierda, la va a buscar. No tiene problema, no tiene la presión. Yo tuve un compañero llamado Morete, ¿se acuerdan ustedes? Morete no. Goleador en River, año 75, tuve el gusto de ser compañero de él. Y él me decía, yo era muy pibito, y me decía, escúchame una cosa, pibe, a mí fuera del área no me la das. Está claro, ¿no? Yo estoy fuera del área, bueno, el tipo era goleador. Y cuando estaba fuera del área y se le ibas a dar, el tipo miraba para el otro lado. No la quería la pelota. Son esos jugadores que creen que su especialidad está dentro del área y ahí juegan. Farragues, más allá de que te guste, no te guste su forma, el tipo está en todos lados, pelea, corre. Y decimos, bueno, este tipo tiene que estar. Y, de hecho, el técnico lo pone porque cree que es el jugador que con esas actitudes que tiene le puede dar buenos resultados. Aparte, Manuel, con el sistema de juego que tiene Quintero, Colo Colo, Claudio, lo tiran a sacrificio. Si muchas veces uno lo veía a jugar, iba a la esquina, iba al otro lado, la perdía, pero muy solo, porque Mouchi Costa se dedicaba más a marcar, retrocediendo con los laterales, y quedaba solo por arriba. O sea, arréglatela, búscatela, juégatela solo. Pero nunca un pero, ¿ah? Nunca un pero. Siempre jugó, lo critican, pero lo tiran al sacrificio. A ver, hay dos jugadores que, a ver, quizás si Colo Colo quiere proyectarse y pelear en el próximo torneo, no debería contar con ellos por su rendimiento, digamos, quizás ningún jugador podría seguir si Colo Colo quiere... Hay varios. Hay varios. Y hay dos jugadores que, no sé, tuvieron su oportunidad cuando Colo peleó arriba. El mismo Parragué y el otro es Gabriel Costa, que a lo mejor no... Mejoró con Quintero, claro. Pero si Colo Colo se salva, le van a tener que agradecer a Parragué y le van a tener que agradecer a Costa, los colocolinos, por lo que han hecho. En estos momentos tensos, yo insisto, cuando es difícil jugar, cuando te pesan los pies, cuando... La verdad, Colo Colo no se da dos pases seguidos arriba. Te sumo un nombre que me parece que ha sido vital en esta campaña y que pasa desapercibido, Julio Alberto Arroz. Barroso, sí. Para mí ha sido puntal. Para mí ha sido... Si Colo Colo se salva, creo que va a ser gracias a lo que ha hecho Barroso. Yo sé que en ofensiva Parragué y Costa han hecho muchísimo, pero la solidez defensiva que le ha dado junto a Falcón... Yo insisto, a mí lo de Falcón... Brian Cortés mejoró también. Lo de Falcón me ha gustado bastante, lo de Brian Cortés ha mejorado mucho. Suazo por la izquierda. Suazo por la izquierda. Pero creo que lo de Barroso ha sido extraordinario como líder defensivo. Sí, pero nosotros formamos esto en épica, por favor. O sea, no lo había. Colo Colo sigue ahí al fondo, Colo Colo sigue sin depender de sí mismo. Si se llega a salvar Colo Colo... Sigue sin depender de sí mismo. Si Kiki o Kimbo ganan los partidos que tienen, Colo Colo sigue complicado. Absolutamente. Entonces, yo tengo la sospecha, conociendo la mentalidad de quienes dirigen a Colo Colo y quienes asesoran a los que dirigen a Colo Colo, que salvarse del descenso va a ser una épica, que se va a festejar con un fuego de artificio, una serie de otras cosas. Y es más, que jugadores que han estado permanentemente en duda en la campaña van a adquirir roles de... Indispensables para la próxima. Pero no hay que olvidar que... O sea, esto... Es que eso es lo que yo he de ahí, Aldo. Difícilmente tú puedes llegar a transformar esto en una épica. Para que haya sido importante para salvarse del descenso ante equipos que no han sido muy regulares en el torneo chileno. Pero eso, en los partidos que restan fundamentalmente, tiene que consolidarse y tiene que... Absolutamente. Tiene en algún momento que transformarse en buen fútbol. No le podés quitar yo creo el placer que pueda generar salvarse de esta forma. O sea, salvarse un torneo que estaba casi perdido hace tres fechas, donde no se veía por dónde, porque aparte del equipo... O cuatro fechas. El equipo jugaba horrible y no se sacaban los resultados. El arquero empezó a atajar. Los defensas se desarmaron. Después de ese partido con Wander, yo creo que fue el... Ahí fue el último año de humildad que necesitaba Colo-Colo para decir, sabés que no podemos seguir haciendo locura. Vamos a jugar con dos volantes centrales bien paraditos delante de nuestra línea 4. Y se quedan ahí nomás. Los laterales, esta fantasía de laterales proyectados, listo, se acabó. Juegan cuatro defensas atrás, dos volantes con tensión, compadre, los de arriba que se la arreglen. Que no nos metan goles, ojalá. Y si arriba hacen un gol, estupendo. Se hacen dos mejor. Por eso les digo yo que no quieren jugar lindo. Los equipos quieren resultados. Ahora, esta posibilidad que no tuve de venir durante dos semanas al canal y ver un poco el fútbol desde afuera, el día del partido éramos mucha gente, todos colocolinos. Lo tenso que estaba éramos seis personas, cinco o seis personas. Cinco, cinco. No, porque el dueño de casa entraba y salía porque tenía que barrer afuera. Éramos cinco, ¿no? Éramos cinco. Cuatro y medio éramos. Y lo tenso que estaba el ambiente, con lo cual nos sacaba un resultado. Y cuando hizo el gol, pero fue una fiesta, incluso fuimos denunciados por ruido molesto. Y después, evidentemente, charlando, uno se pone a pensar en lo que está festejando Colo Colo, ¿no? O sea, está festejando un gol, peleando el descenso en los últimos minutos. O sea, de aquello que fue a esto que es, es muy preocupante porque esto no ocurrió en 15 años. Ocurrió en un año, ¿no? Que también es muy llamativo. Esto que incluso algunos hinchas rivales se burlan de que cómo se celebra. La UR también lo vivió el 2019. O sea, recordemos ese partido con Iquique antes del estallido social. Ese autogol de Centeno. ¿Cómo lo vivió el estadio? Porque obviamente la atención... Yo entiendo lo que dice Aldo. Esto generalmente quizás yo te diría que un 95% de estos jugadores en un gran Colo Colo no estarían. No, no. No estarían. Pero esta campaña lamentablemente te puede extraer que es otra realidad y evitar el descenso es el objetivo 1, 2 y 20. Mi pregunta, Chelo, es que estos... Hay grandes jugadores. Yo digo, Moche es un gran jugador. Blandi es un... Desgraciadamente no funcionó pero es un gran jugador. Valdivia, Matías, Barroso... Valencia. Carmona, Fuentes. Suazo venía siendo como uno de los grandes proyectables de Colo Colo. Son buenos jugadores. O sea, yo digo que quizás no están preparados para el momento y no digo futbolísticamente sino psicológicamente pero son jugadores que si lo pones en buenos equipos tienen que funcionar, ¿no? Me da la impresión. Pero el rendimiento del actual Colo Colo te está diciendo que la renovación no viene. Ahí me mataste, no te lo puedo explicar. Pero no solo el rendimiento. O sea, ahora que los jugadores están sacando los resultados así, apenas, jugando mal, no podemos olvidar todo lo que ha pasado en el año y ahí yo estoy con Aldo de, sí, es épico desde los futbolísticos y se salva, es bonito, hermoso, cualquier cosa que no sea descender es maravillosa, pero no se puede olvidar el desastre de gestión que se ha hecho en el año. 100%. No se puede olvidar, o sea, 100%. pero yo creo que los dirigentes tienen que ser un mea culpa y si esto no cambia va la tendencia a hacer más a esto que a hacer el título. La gran cantidad de jugadores que se tienen que ir de Colo Colo a mí me parece también lo que dice tú que se tienen que ir los dirigentes dar un paso al costado. Porque han hecho todo mal, o sea, no solamente fue lo futbolístico, fue todos los problemas que arrastraron durante el año y lo llevo a esto. ¿Hay Lucas para hacer algo nuevo el año que viene o este año no el año que viene? No, si no lo hay, ese es el tema de un Colo Colo, que no va a tener competencias internacionales, que no va a tener recaudaciones en un muy buen tiempo más y que por lo tanto tienen que todavía apostar a un presupuesto acotado y además traen una deuda arrastre más o menos considerable. Entonces, claro, cuando repasamos el plantel y vemos que este año han funcionado pero francamente como una mona, tú dices, bueno, aquí pasó algo y ese pasó algo yo creo que hay que separarlo necesariamente de la jerarquía que tiene el plantel porque efectivamente no dijimos fuera el torto paso conté tú. O sea, y se nos olvida Volados que estaba haciendo tal vez su mejor temporada en el fútbol chileno. claro, si tú repasas lo que es Colo Colo no tendría por qué estar festejando un gol en el minuto 93 tratando de salir del pozo. Es verdad, pero tiene que haber en mi criterio tienen que estar los pies en el suelo cuando festejen el salvarse de perder la categoría si es que se salvan porque de verdad es un... es un... desde, 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 o sea, el desde. Está bien, está bien, pero con calma. Exactamente. Yo me pongo en el lugar de un entrenador que llega a Colo Colo ojalá sea a Quintero pero revisemos el plantel. No tenemos lucas, ¿no? No hay plata. Cortés, ¿podemos traer a alguien mejor que Cortés? No. ¿Alguien mejor que Barroso? No. ¿Alguien mejor que Mouche? Puede ser. ¿Sí? Por el rendimiento actual de Mouche. No tenemos lucas. Mouche termina, Mouche se acaba. Sí, sí, pero no tenemos lucas. No, está claro, pero es renovarlo, un sueldo alto o traer otro que venga con un rendimiento... Yo te digo que si de pronto es un jugador libre y lo renovás por una plata es diferente ir a buscar a alguien y pagar el pase de ese jugador que conseguís mejor, conseguís mejor en todos lados. Pero cuando no tenés lucas tenés que ver lo que tenés para... o sea, ¿qué vas a dejar ir para ver qué traes? Y de pronto lo que traes lleva un tiempo, Colo-Colo no es que el jugador llegue y juegue y rinda inmediatamente. Tendrá que vender alguno. ¿A quién? Blanti. Lo puede vender. Sigue teniendo un prestigio en Argentina. Argentina lo quiere, Estudiante de la Plata. Así es. Lo quiere... Independiente con falciones. Independiente y lo quiere Argentina. Pero con la deuda... Un saludo a Eugenio Cornejo que me manda aquí el... Pero con la deuda que tiene Colo-Colo ganado. Desde San Felipe. Sí. Oye, con la deuda que tiene Colo-Colo por... No, pero por lo menos se saca un sueldo importante encima. pero te digo, ¿ganaría algo con una venta? Yo creo que no. Se saca un problema importante encima. Sí, eso sí. Ah, claro, pero no tendría ingreso económico. No, no, olvídate de eso. O sea, Colo-Colo va a tener que hacer malabares para el año que viene si es que logra mantenerse en primera y es difícil, creo yo, con la gestión que hemos visto hasta ahora, que veamos un cambio brutal. O sea, uno sí le podrá exigir como a la U de este año que pelee más o menos arriba, pero pedirle a Colo-Colo. Que sea el campeón difícil. Poco, Aldo habló de un San Felipe del gordo del... Poco equipo pelear el descenso y el otro año son campeones. Muy poco equipo. Poco, y aparte, esos equipos que han venido del ascenso y han ganado después del título en primera edición las pocas veces que ocurrió en el mundo son equipos que vienen lanzados desde esa segunda categoría y suben y agarran un envión. Y que no pierden jugadores, básicamente. Sí. Que mantienen la base de lo que tenían. Exactamente. No, yo siento que esto es una gran noticia para el hincha Colo-Colo, va a ser dramático hasta el final. No está salvado esto. Sigue dependiendo de que Coquimbo no gane el resto de los partidos, que Iquique no... No gane. Lamentablemente Iquique quedó muy herido ayer. Ya vamos a hablar de eso. Perdió un par de jugadores importantes, ha recuperado a otros, pero no le sobra nada a Iquique. Entonces, los rivales de Colo-Colo son importantes en este aspecto y también lo que ocurra con la tabla ponderada de refilón, porque si Iquique se va, digamos, si Coquimbo sale último como ahora y Iquique desciende por la ponderada, Colo-Colo sigue estando en situación de partido de desempate. O sea, Colo-Colo hoy no está... Hoy, si el campeón se acabara hoy, no está salvado de ese partido. No, hoy juega ese partido. Lo juega con logo de Coquimbo.